¡Suscríbete al canal! ¡Ada Mari López llorando por los pastillos el día de ayer al enterarse que se le casa el padre de su hija, Toni Costa! Y hablando de brujas, Niurka Marcos llama babosa a Cintia Clisbo y mucho más. Y una bruja legendaria en vivo en el estudio, Lin Mei. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Arranca la brújula del espectáculo! ¡Especidme! ¡No like! ¡Comadres preciosas y sabrosas! ¡Hoy es un día maquiavélico! Aquí con ustedes la reina de corazones y el abuelito de Drácula, Javier Cerviani. ¡No! ¡Que se está quedando chimuelo! ¡Porque Belinda, como él, no pagaron el dentista! Elisa... ¡Dila Nodal! No, fui al dentista de Belinda y le pagué lo que Belinda debía y no me hizo el tratamiento por la mitad, entonces... Pero acércate para que te vean que vienes chimuelo. ¡Un diente, nada más! ¿Puedes acercarme un poquito a la cámara? No le alcanzó, Comayes. Belinda debía como, no sé, unos 5 mil dólares. Elisa, ¿por qué no te disfrazaste hoy? ¡Ay, qué simpático! No, pero dijeron, Elisa no vino disfrazada hoy. Vino como todos los días. Mira, soy... Digo, ¿por qué me haces disfrazar a mí solo? Soy Queen Mary Elizabeth, la reina de corazones. ¿Cómo se llama la vieja? La reina de corazones. No, Mary, ¿cómo? Elizabeth, Mary... No, es Queen Mary Elizabeth, Queen of Hearts. Que es la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas. Y yo soy Brad Pitt. El abuelito de Brad Pitt, el ese. El gato, yo soy el gato, Elisa. No, Tetónio. ¡Elisa! Bueno, ya. ¿Ya te lo vas a quitar? Sí, Elisa, si no me lo voy a tragar y después lo voy a hacer popó. Ay, Conchino, están algunos desayunando, Tetónio, con tus cosas. No, Elisa. Señoras y señores, vayan compartiendo ese programa. Tenemos un viernes explosivo. Última hora de Adamari López. Y además de Carlos Calderón. Y los audios de Ableska, ¿lo vamos a poner hoy? Todo lo vamos a poner hoy. Ahora, díganme. Van a editar la nota de la entrevista que hicimos esta mañana con... Con Lin May. Lin May, por favor, Walter, para que le digas a producción. Lin May estaba en el panteón y nos confesó algo muy fuerte. Y vino de bruja, coma. Sí, y dijo que tenía un muerto en la cama. Y ya, ya, ya. Señoras y señores, ¿arrancamos Elisa o no? Arrancamos. Vamos a arrancar con la súper exclusiva de nosotros. Porque como hoy te vamos a demostrar que Ñurka y Juan Vidal están peleados todavía, te vamos a decir que cuando dijimos que Verónica del Castillo le tumbó el novio a Almacero y que además hay alguien que está mintiendo, atención, Almacero desenmascara a Verónica del Castillo fuerte. Y además reconoce que es una inocente que se la llevaron por encima, tanto él como Verónica. Y Verónica, vean a Verónica mentir. Y anteriormente se la había hecho el de la tracalosa también. También, Elisa, qué mala suerte. Ahora, Verónica del Castillo, siendo una coach, ¿puede mentir? ¿Puede ser deshonesta una coach de vida? Bueno, véanlo. Ay, pues me siento triste. Yo creo que tengo que aprender de todo. Tengo que aprender a no ser tan naif. Este, como ella también lo declaró en algún momento, si es una mujer muy respetuosa, solamente se dirige a mí en los mensajes que nos enviaba para ver cuando nos veíamos. Yo soy muy respetuosa. No, yo siempre me dirijo a las mujeres. Y siempre mi contacto fue con ella y solamente la vi una vez en mi vida. Entiendo que no me consideras su amiga. Te amo. Entiendo que no me consideres su amiga y lo respeto. Cada quien decide quién tiene en su vida. Esto era para que quede de alcanzar a mi socio y su esposo. Esto era para vernos. Yo no salgo con gente que no es mi amiga. Imagínate. No puedes considerar a alguien tu amiga si la ves una sola vez en tu vida. Yo creo que es tener un poquito de congruencia. Sin embargo, ella es una mujer que está buscando desde hace mucho el amor. La estabilidad, la conciencia, el despertar de su conciencia. Ojo, ella no me bajó a nadie. Ténganlo claro. Yo había cerrado ese capítulo de mi vida por mi bien. Y si es una lección de vida para mí, para saber que no todo mundo que te dice te amo o te invita a salir es tu amigo. Creo que la que tiene que aprender soy yo. Comentaba que cuando estabas para aprender, él no aportaba económicamente, que tú eras la que absorbía la mayor parte de los gastos. Mira, yo creo que siempre... Yo no creo en la igualdad, porque a veces la igualdad es imposible. La mayoría de las veces la igualdad es imposible. Es muy válido, ¿no? Yo soy una dama, así como él es un caballero, así que no me voy a poner a hacer cuentos aquí ni a mostrarles. Ya supe lo que es mantener a medias a alguien. Nunca más lo haría. Y cada vez que salimos, él paga todo. Bueno, ¿vieron todo lo que dijo esta mujer? Santa cachucha, cachuchona. Mentirosa la Verónica. Mira, esto es algo bien delicado. Nosotros lo dijimos en su momento. Cuando apenas pasó, obviamente ya tuvieron que salir. Aquí la situación es que les estaba dando terapia. Y ahora... Ahora era un cliente, un paciente era. ¿Qué feo se ve eso? Que cuando no conoces a la gente a veces nos da por decir ¡Ay, sí te amo! Y ni siquiera son amigas. O realmente aquí había ya... Lo que para mí es que sí había... No una relación a lo mejor como las mejores amigas, pero sí de conocidas. Para decir te amo a una persona es porque algo hay. Si no, la palabra entonces de Verónica del Castillo no sirve para nada. Un te amo es nada. Es banal, así como se lo dice a todo el mundo. Vamos a ponerlo. Pero déjame decirte algo, Javier. Yo, por ejemplo, a todo el mundo le digo ¡Oye, mi amor! ¡Oye, mi amor! ¡Ay, yo odio eso! Cuando dicen querido, querida... Es maneras de hablar que tenemos. No soy ni querido ni querida. Mira, te amo, dice. ¡Te amo! Ahí está bien claro. Había encuadrado para ir a un lugar. Ahí está la dirección. Verónica, ¿qué te pasa? Estás mintiéndole a la gente, mintiéndole a la prensa. Y también lo que dice Almacero es que fue usada por este muchacho. O sea, el chico es un chigoloso. Lo dijimos el primer día. Nadie lo puede entender que el chico no se enamora. Está ahí por conveniencia. Y con Verónica también la va a usar. ¿No? Bueno, aunque ella dice que le paga todo. Pero, ¿tú qué piensas? Mira, Lisa, yo creo que sí. Este chico es un chigoló. Tiene el as de enamorar a las mujeres. Como Verónica se la ve que está con una cara de babosa. Está así con cara de enamorada. Ay, no puedo hablar mal de las mujeres. Tengo que hablar bien de ver. La Verónica del Castillo es perfecta. Y Kay del Castillo es perfecta. Ay, qué feo amaneciste hoy, mirá. Hoy estoy mal. Tienes como venitas en la cara. ¿Le pueden hacer un close-up para que vean? Nos hizo la gente acá de Universal. Mirá, Elizabeth. Ve, a ver. Hazle un close-up. Es chico Adame. ¿Por qué como Adame? Es el disfraz de Adame este. Es que me encantó porque vean, tiene un montón de venitas. No sé si las alcanzan a distinguir. Por eso es que yo digo que se parece al abuelito de Drácula. Queríamos como en la película de Brad Pitt que sale de Drácula, que era un Dráculo a sexy guapo. No le salió a Brad Pitt. Pero no le salió a él porque no da pama a su... Chicos, ¿pueden recomendarme un dentista? Porque de verdad, fui a la dentista del DF, de Belinda, y me dijo, Javier, hay una deuda aquí. Te puedo poner un colmillo, pero el otro ya lo tiene Belinda. Oigan, pero vámonos, comadre, se echas la mocha, porque Roberto Carlos, fíjate que platicamos con él y le preguntamos si pensó que fue sincera la... Pero es que no fue realmente una disculpa la que dice Yuri. No, no se disculpa. Pero, bueno, su justificación y dice que no la acepta. Vamos a ver. ¿Qué te parecieron estas, pues, digamos, disculpas de Yuri hacia la comunidad ante lo que dijo? Se arrodilló en la tarima, pero nunca pidió perdón. No, no fueron disculpas. Fue en dado caso de que ella creyera que ofendió. Mira, yo creo que la ignorancia, y es generacional también quizá, no le permite entender que cuando tenemos una voz tan importante como la que ella tiene, puede repercutir. Y al final yo la respeto como ser humano, como cantante, como artista, como compañera, porque hemos trabajado juntos. Pero espero que ojalá nada más entienda el contexto en el que vivimos hoy y entendemos el respeto. Pero si ahora sí que lo único que digo es si no sumas, no restes. Después, no entender, no querer, pero siempre hay que respetar. Oye, y se decía muy confiada de llenar la arena Ciudad de México. ¿Tú crees que la vaya a llenar? Ay, no sé. Pues ojalá, porque es un negocio, y ojalá que le vaya muy bien. Yo le deseo puras bendiciones. ¿Tú vas a ir? No, no, tengo trabajo. Gracias. Bueno, a ver. Yo considero que no se disculpó Yuri. La verdad, no se disculpó. Y simplemente lo que hizo fue salir airosa de la conferencia de prensa, pero no, ella no tiene, no se siente culpable, porque ella cree que realmente los gays son parte del mundo, de la parte secular, de Satanás, del diablo, y que es una desviación del ser humano. Entonces, ella no se va a disculpar nunca, porque no siente que cometió un error. Entonces, si no entendés que Jesús amaba a todos por igual, pero no, pero bueno. Jesús ama hasta Javier Seriano. Sí, Elisa, a mí me han perdonado muchas veces y me han crucificado muchas veces. Sí. Cuando decís la verdad, te crucifican. Porque vieron que a Jesús no lo querían escuchar. Decían, ¡ah! ¡Eh! ¡No, no es verdad! Y al tiempo le dio la razón. Bueno, se lo dijimos. A ustedes comentamos lo de Alma Cero. Y ahí está. Y ahí está con Verónica del Castillo. Me encanta Elisa porque los medios salieron a desmentirnos. No, Ñurca fue un error que la bloqueó a Juan Vidal y que fue un berrinche. No, 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 no. Están peleados y pasó algo muy grave entre Juan Vidal y Ñurca. Ustedes no se imaginan. Y se acuerdan que desde el día uno, digo, no necesitamos ser muy sabiondos para saber pues que quién aguanta Ñurca. Y la entrevista que tenemos con Mar es lo que nos dijo con un grado de neurosis, pero a todo lo que da. Terrible. Pero vámonos a Jesús la mocha, mi querido, porque ¿qué tenemos con El Potro? El Potro habló de todo. Habló de Brenda Zambrano, fuerte lo que dice el Bruno. Estos chicos están en guerra, ¿eh? Están todos peleados con todos. Estos realities se están volviendo locas a la farándula. Entre que hay poco dinero y viene una recesión, estos realities son la poca platita que le da de comer al recupero Laura Bosso, a todos los que están medio muertos de hambre, les da trabajo. Pero escuchen esto de lo que dice El Potro de Brenda. Oye, ¿cómo has visto a Brenda? Pues entró igual que tú a la casa de los famosos, pero después de su salida ha tenido muchos problemas con sus excompañeras. Y bueno, inclusive con Chisme No Like tuvo ya un agarrón. Bueno, ya sabemos perfectamente que Brenda le encanta estar entre el chisme, le encanta la polémica, y es algo que siempre la ha caracterizado. Otra cosa es que las otras chavas que estuvieron dentro de la casa de los famosos, nunca en su momento le dijeron nada a Brenda en la cara. Y es feo enterarte poco a poco, a través de terceros, lo que está pasando. Entonces yo creo que siempre el ser frontal te va a dar una mejor cara con la gente. ¿En ese sentido crees que Brenda fue víctima o verdugo? Pues yo creo que ella está entre la espada y la pared y ella a veces también trae la espada y ella también la apunta a la gente. Entonces yo creo que la cosa está parada. ¿Y esos lentes, Elisa? Como los tuyos, ¿verdad? Como culo de botella, ¿no? No, pero yo creo que son más que nada... A ver, vuelvanlos a poner a mí, se me hace como que son como de look, ¿no? De look, no, para leer, no, porque yo no creo que... Y son los que están de moda, con esa forma son los que están de moda. Sí, son con formato grueso, están de moda, pero bueno. Pero, Elisa, yo creo que esta guerra de los reality ahora ya se acerca la casa de los famosos tres, Televisa quiere competir con otro reality igual, como que están todos de moda, pero me parece que están enloqueciendo las farándulas. ¿Te das cuenta que traigo una coronita? La coronita es de McDonald's. La fuimos a buscar, compramos un combo de papá frita y se la pusieron en la cabeza. No se crean, comadres. Mira, la gente está diciendo, ¡guau! Su disfraz está muy bueno, gracias Andreita M. ¿Cómo está nuestra gente? Vamos a ir saludando a Marta Flores. ¿Cómo no iban a estar bonitos, comadres? Estamos en Hollywood y nos los diseñó. Aron Gómez. Aron Gómez, comadres, que es de los mejores. Asómate, Aron, para que la gente vea tu cara. Aron hace a todas las celebridades de acá de Hollywood y nos hizo todo y lo que viene para fin de año. Bueno, no está por ahí. Mimis, besitos, saludos. Saludes es bueno porque no es ni saludos ni saludos. ¡Ay, Oriá! Hola, Oriá. ¿Quién anda por ahí de las comalles? Marta Guadalupe. Que están sensacionales. A ver, Elisa, yo me voy a parar. De repente ya no escucha, Oriá. Me quiero meter, me quiero meter. Ay, métete tú, métete. Me quiero meter acá. Ay, cuidado. A ver, yo te guardo aquí. Me voy acá. Me quiero meter acá porque tengo frío. Tú, métete. Así yo voy a estar. Imagínense cómo eres que me invitan a una fiesta. Quítenle letrerito, por favor, tantito. Entonces, de repente digo, hola, ya llegué. ¡Ay, me acaba de nacer un bebesón! ¿Verdad? Quedaría padre. De verdad que me sentí un poco asfixiado ahí adentro. Como que había algo raro. ¿Sabes lo que había? Una araña. Ay, eres un pelado. Miren las arañas pollito. Son arañas peludas. Por favor, más respeto que está tu esposo. ¿Te di en la cola ahora sí? ¿Qué te decola? No, me invitas eso, Lisa, que duele. Disculpen este prosaico, comandos. A ver, vamos con... Bueno, pero vámonos con Daniela Romo. ¿Qué les parece? Aparte, eso, te voy a decir una cosa porque sí me molestó lo que me dijiste. Muy respetuoso. Ya no se usa arañas. En tú, porque traes ahí una telaraña, pero ya no se usa. En serio, Lisa, acá hay mucho insecto, mucho bichito. Y vi un bichito ahí. Ah, bueno, continúas. No, en serio. ¿Continúas faltando el respeto? No, no, no. ¿Quieres que te ponga...? ¿Te arreglo tu disfraz porque Drácula trae sangre en la boca? ¿Por qué no te disfrazaste hoy? Te doy en la boca para que traiga sangre para tu disfraz. Así que ya. Bueno, comandos, ahí disculparán ustedes. Vámonos con Daniela Romo, comandos. Fíjense qué bonita está. La entrevistamos, la agarramos. Vamos a ver y ahorita lo comentamos. ¿Qué 10 años la libraste por ti, por tu vida, por tu salud? Ahora la libras por todas las demás, por todos los demás. Bueno, no es que lo libré... Porque allá arriba me echaron la mano y porque encontré buenos doctores y encontré un buen tratamiento y porque tuve la oportunidad de hacerlo. ¿De proceso yo te vas a hacer por su mente lo peor? Ay, claro. Te digo que está uno en su derecho de asustarse, de gritar, de pensar que te vas a ir. Son tantas cosas las que te pasan por la cabeza que por eso yo tampoco ni lloré de repente, ¿no? Ayer la señora Maribel Guardia nos dio la lamentable noticia que su hermana mamá, que así la considera, le detectaba un cáncer justamente en este mes. Ay, no me digas eso. A Maribel. Mira, primero a Maribel porque yo la adoro. Nos decimos amigas virtuales porque no nos vemos tanto pero siempre nos mandamos mensajes. Y es una mujer entrañable y es una mujer maravillosa y yo la admiro y la quiero. Y además conozco a su mamá y es una mujer súper valiosa. Y que no tenga miedo, hay que echar para adelante y saben que con amor y con cariño. Y si para cualquier cosa me quieren, yo ahí estoy. Ay, qué lindo, Elisa. Qué bonitas amistades, pero qué triste lo de la hermana mamá de Maribel porque es un enemigo silencioso. Por eso, comadres, tenemos todo el tiempo. Se termina este mes, que es el mes del cáncer. Tenemos que estarnos tocando. De tomar conciencia que tienen que chequearse. Chicas, mira, la detención temprana ayuda muchísimo, de verdad. Te puedes evitar un montón de cosas como Marta Guzmán le pasó eso, pudo detectarlo a tiempo. Muchas han vencido, Elisa, la doctora Polo, a Daniela y miles han podido vencer esta enfermedad. Y también muchas las hemos perdido. ¿Te acuerdas la roja? Soraya, la cantante colombiana. La Soraya, tan bonita que cantaba. Pero bueno, Dios dispone. Si estás enfermita hoy y nos estás viendo, ojo, vos sos la que decidís cómo te sentís, hacer el tratamiento, pero vos sos la que tenés la última palabra en tu cuerpo. Vamos a ver lo que dice Marta Guzmán. Este gran evento que concientiza y apoya a las mujeres para que erradiquemos esta desafortunada enfermedad. Así es. Y la verdad es que tenemos la idea de que no nos va a pasar. Pensamos muchísimas cosas. Yo creo que por falta de información, por miedo, por muchísimas cosas. Afortunadamente no tuve que pelear. Ese es mi caso. Porque como lo detecté a tiempo, fue algo que fue el tratamiento, fue esto, fue esto, fue esto, fue esto. Y no es algo como que ya regresó y otra vez. Eso para mí se me hace una verdadera lucha. En tu experiencia, ¿cómo recibiste esta noticia? ¿Cómo la digeriste? Bueno, pues imagínate, fue una noticia muy fuerte. Yo creo que de los momentos más impactantes que he tenido en mi vida ha sido Marta es cáncer. Cuando me hacen una biopsia primero por una bolita que yo sentí y yo sabía que algo no andaba bien. Entonces cuando me dan ya el diagnóstico es cáncer de mamá, pues me sentí impresionada, shockeada. Y la importancia de este mensaje de prevención para poder detectar en etapas tempranas. Es lo más importante. Hay otros tipos de cáncer que tristemente no hay manera de detectarlos de manera oportuna. El de mamá sí. Entonces, tocándonos, autoexplorándonos y haciendo nuestros estudios, es la manera en la que podemos saber si algo no está bien. Bueno, es importantísimo agarrarlo a tiempo. Mirá ella cómo pudo salir adelante. Así que bueno, señores, en minutos, última hora de Adamari López. No se lo pierda también. Eduardo Berastegui, usted ya de lo último. Berastegui. Berastegui. Lo que hemos dicho, Lisa, son muchas cosas, pero esto ya es de lo último. Comadre, usted no lo va a poder creer ahora con la endemoniada que nos está saliendo. Eduardo Berastegui. Háblele a la comadre, regálenos un like, comparta el programa. Ah, y atención Venezuela, porque está todo el mundo de Miami esperando los audios de Alex Cajenes y la ex de Nicky Chan. Elisa, lo vamos a poner sí o sí, una prueba contundente de cómo engaña a todo el mundo y estafa a su propia gente. Pero vamos arrancándonos con, ¿cómo se llama este cómico? Porque me dicen que es Laureano Brizuela, pero no creo que sea Laureano Brizuela. Es Maradona. No es Maradona, no. Laureano Brizuela se parece a Maradona. Es uno que dice aplausos, aplausos. Fuerte el aplauso. Ah, Miguel Ríos. A ver, díganme porque me están aquí. Memo Ríos, Memo Ríos. Memo Ríos. Memo Ríos se parece a ti, entonces. No, no, no. Ven ustedes. No me confundan. Me están aquí tratando de decir que es Laureano Brizuela porque yo no vi la nota, pero vi la fotografía y dije, a ver, no estén jugando. Si no es Laureano Brizuela y es Memo Ríos, no hagan esto. No me parece chistoso. Es que estás disfrazada hoy. No, pero. Estoy disfrazada de la reina de corazones. Ah, pensé que era una china. ¿Cómo se dice? Geisha. Una geisha, una geisha, una geisha. No, 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 para nada. ¿Te das cuenta que mi peluca es un corazón? Ah, no, no, no. No lo había visto bien. Con esa boquita. Oigan, pero saben que yo me voy a quedar con el pelo así de este color. Me lo voy a pintar. No tienes que hacerte nada, Lisa. Así quedate todos los días. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos con este. ¿Cómo se llama el cómic? A ver, ¿quién es? ¿Memo Ríos o Laureano Brizuela? Es el mismo. Como, discúlpenme porque estos condenados me están diciendo, no, ¿qué es Laureano Brizuela? No, ¿qué es Memo Ríos? Es lo mismo. Y nada más me pusieron una foto y yo no sé quién es. Bueno, presenta. Discúlpenme. Con ustedes, esta celebridad. Estoy grabando, estoy grabando y hay proyectos. Empiezo una gira en Estados Unidos a principios de año. Voy a estar tres meses ausente. Voy a sacar mi nuevo EP. Entonces, estamos trabajando. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Cómo se llama tu composición? Yo casi todo lo que he cantado soy composición mía, así que... ¿Cómo se llama la composición? Conocen mi estilo de escribir. Y ahora hay muchos más motivos que antes. Sobre todo porque estamos invadidos por una vorágine de corrientes musicales que no son música. Entonces, creo que hay que reafirmar la cultura de los ochentas en música, que fue el techo más alto de calidad, de producción y artístico. ¿En algún momento le gustaría hacer alguna fusión con la cultura que viene? Acabo de hacer algo en el norte y se ganó un Grammy con la canción... Hay un grupo que se llama El Plan, que me grabó Sueños Compartidos y lo grabamos juntos. Comadres hermosas, preciosas y sabrosas. Bueno, como se dieron cuenta, nos tumbaron, comadres. ¿Por qué? ¿Qué tenemos el día de hoy? Sí, señores y señoras. Vamos. Eduardo Verástegui. ¿Cuándo es que hablamos de Verástegui y nos tumban? Bueno, hemos descubierto situaciones que usted se va a quedar azorada. Ah. Que anda de chamuquito, literalmente un chamuquito, junto con su parentela. Además, Adamari López volvió de Turquía y no saben lo que le pasó. Tenemos una última hora de muy fuerte y muy grave lo de Adamari López. Pero vamos a arrancar, Elisa, porque seguimos con el programa. Vamos con Paola Rojas. ¿Se acuerdan que tuvo un video sexual con el SAG? Muy fuerte. Se la relacionó con el canelo también. Pero habla justamente de eso. Paola video sexual con SAG? No, su SAG, es que cuando era su marido andaba de p***, pero ella no. A ella nada más le dio vergüenza y lo dejó. Habla del video sexual del SAG. Ah. Impresionante. Vamos a verlo. Justamente en el programa comentaste algo sobre tu relación con el canelo y cómo estuvo de alguna manera. No hubo ninguna relación con el canelo. Por favor, eso, insistir que no se malentienda. Yo nunca, o sea, digamos, mi única cercanía con él es en términos profesionales. Es un, obviamente, gran deportista, un gran atleta, pero además un gran ser humano que ha sido generoso con muchas fundaciones con las que colaboro. Y en buena medida lo que me ha acercado a él, por supuesto, han sido entrevistas desde el ámbito periodístico y, digamos, esta conexión con personas que se han visto beneficiadas con la ayuda del canelo y ya. Me gustaría preguntarte cómo enfrentaste todo el señalamiento mediático cuando se filtró el video de SAG y tu separación. ¿Cómo le diste cara a este señalamiento? Pues simplemente no respondiendo ni comentando absolutamente nada, como justamente sigue siendo la idea. ¿Un mensaje para estas chicas que sufren esta situación como la que tú viviste y, pues, por ahí los videos que se filtran en redes? Bueno, decirles que ya hoy hay una nueva realidad con respecto a la violencia digital, en buena medida gracias a casos como el de Olimpia, que dio la batalla para poder contar con una ley que hiciera la diferencia, que no se avergüencen, que no se sientan solas, que sepan que hay las herramientas para que sea sancionado aquel que la violentó y que no permitan que eso trastorne su vida. Hay muchísimo más en el camino que, digamos, simplemente esos tropiezos. Me encanta, me encanta ese mensaje que está dando, porque, fíjate, fue difícil para ella después de, digo, en ese tiempo era una periodista más seria, no porque ahorita no lo sea, pero ya le entra ya más al cotorreo, ya está en el programa con las mujeres. ¿Cómo se llama en este programa de mujeres netas divinas? O sea, antes su imagen estaba más seria. Yo creo que a partir de esto fue cuando ella se empezó a abrir. No le quedó otra. ¿Verdad? Es que no le quedó otra. Elisa tuvo que abrirse a lo mediático porque fue muy fuerte lo que le pasó. Eso fue muy escandaloso, pero bueno, sobreviven los famosos a los escándalos. Pero música de tensión, comadres, porque escándalo el que le vamos a presentar en este momento, comadres. Fuimos nosotros los que les dijimos. Cómo me gusta eso. Antes que nadie, que había terminado con Juan Vidal. Ella inmediatamente ese fin de semana puso historias diciendo que, pues, en un estudio, ella con su hombre, él ahí tomando un video, pero ojo, no estaban juntos. No. Porque, porque aquí esto es una situación que desde el día uno, cuando salió de la casa de los famosos, acuérdate que salieron y ya hubo por ahí un bache en la relación, hasta que ella, pues, lo pudo recuperar. Este señor, cuando sale, se entera, pues, el zafarrancho que había sucedido cuando aquí en este programa dimos a conocer los audios donde Cintia, él dice que Cintia ronca. Cómo lo, cómo te ahora. A ver, Elisa, si al Juan le molestan los ronquidos de la Clipbo, ¿cómo no le va a molestar Niurka? O sea, que no solo tiene ronquidos, debe tener un montón de cosas más que ya se imaginan. ¿Cómo qué cosas? No, imagínate que las palomas muertas, las gallinas, la sangre, los cadáveres. O como dijiste, que cuando están juntos, que se le sube el muerto, se le monta el muerto. Ahora sí, que cuando ella está en el cuchi-cuchi, de repente, ¿cómo dijiste que le entraba? No, Juan Vidal le estaba haciendo el amor a Niurka, así con la luz apagada y de golpe Niurka dijo, ¡Eh, Juan, te amo! Y le salió un mulato de allá de Santiago de Cuba. Y entonces se asustó Juan Vidal, porque vieron que a Niurka le gusta meter los deditos. Y del susto hasta se le hizo así como que... No, se le frunció el lupite. ¿Verdad? Acuérdate que a Niurka le gusta hacerle a los hombres cosas. Entonces, Juan, imagínate que le habrá metido algo ahí, un dedito y... ¡Oh! Imagínate lo que es hacer el amor con Niurka, porque además los ojos se le van para atrás, ¿viste? Es una cosa impresionante. Como la niña del exorcista, yo creo. No, en serio. Y le sale como una voz así de... Eso, en realidad, ella tiene un mulato adentro, me dijo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Que es un espíritu, un señor que vivió en Santiago de Cuba, que murió y entonces es el muerto que ella tiene encima. Que por eso le da ron y tabaco y todo eso, porque el muerto quiere seguir de rumba. ¡Qué fuerte! Entonces, en el cuerpo de Niurka puede seguir gozando. Ahora, el espíritu, cuando Juan Vidal le mete todo eso que tiene ahí, en el mulato de Cuba debe estar ahí. Bueno, señores, le dijimos... ¡Ay, qué maldad la nuestra! No, pero en serio. Por favor, asociégate, por favor, Elisa Meristain. Ya, asociégate. Por favor, compórtate, reina de corazones. Mira, Elisa. Y luego, es también buena la plática, poco no, comadres. Y luego, a ver, cuéntanos. Le dijimos acá que esta pareja, yo conozco a Niurka y a Juan, no van a durar. Y es que no duraron, porque están peleados. Lo mismo Niurka lo vuelve a confesar. Que pasó algo, que si no lo hablan, ¿qué habrá pasado? ¿Qué te imaginas? Mira, ella está muy emocionada, porque estás de acuerdo que de los últimos galanes que había tenido, estaban medios... Pues uno era gay, o sea, como que... ¡Ay, Dios mío! Esta mujer... Y le había salido este señor, pues, bien, dos, que tres, ¿no? Estaba muy contenta con su mulato, pero... Juan no lo va a aguantar. No iban a durar. Si a Juan, acuérdense, en los audios que les presentamos con la Cintia, le decía que le presentara productores y que quería que le ayudara. Y sí le está ayudando Niurka, porque ve toda la prensa. Pero vean esta entrevista que tenemos y chequen cómo se le sale a Niurka ese mulato que lleva adentro ese muerto, cómo groserea el nuevo verbo que acabamos de inventar. Y acaba con la Cintia, ¿qué le digo? Le tira a Cintia, babosa, penitente y de todo. Y también cuando alguien de la prensa le pregunta, también le dice, tú también, pen... O sea, insulta hasta al reportero. Es que es... Qué fina, qué fina. No es Niurka, es el mulato que trae dentro. Es verdad, no es Niurka. Niurka, ¿y qué opinas? Hice también de Verónica, que ya declaró que va a proceder legalmente en contra de todas aquellas personas que le están difamando. Pues yo creo que está en su justo derecho. Yo creo que ha sido demasiado invasivo, demasiado manipulado. No, creo que planificaron muy bien ese daño moral y de imagen que quisieron hacerle. Creo que es innecesario a su edad. Creo que... Ella nos ha dejado un legado tan hermoso. Entonces yo creo que Verónica hace muy bien. Creo que es justo, sobre todo, si tiene los cuernos bien agarrados del asunto. Mejor no quiero pe** con la loca esta. Dijo, ¿verdad? Dijo, que sean felices. Ya yo le dije a Cintia. Me lo sé de memoria, pendejo. Me lo sé. Que sean felices. Ya yo le dije a Cintia. Déjalo ser felices. Se llama de reversa, papi. De reversa. Si quieres yo me pongo detrás de ti para grabar. ¿Entendiste? Eso es uno. Y la otra. Yo no lloré por él. Lloré porque extraño a México y a mi gruperito lindo. Ay, tú eres tan tonta. Háblame. Háblame. De verdad. Te voy a asesorar para que no la sigas cagando. Cada vez que hablas en la televisión hablas más estupideces. Háblame, güey. Te voy a asesorar qué decir para que te veas menos pendejo. Con esa sonrisa no creo que hayas terminado. Mira. Y aunque hubiera terminado, tuviera la misma sonrisa, mío. O sea, ¿cuál es el problema? No, digo, ¿por qué? Y aunque hubiera terminado, no hemos terminado. Hay una platiquita pendiente por ahí que se va a dar agua. Porque si no hay esa platica, no va a seguir pasando nada. Algo no hay bien en la comunicación. Exacto. Ah, la fiesta va a haber. Ajá. Aunque sea para el divorcio. ¿Cuándo tú me has visto deprimida, mío? Bueno, sí, eso sí. Eso no existe. Yo hago berrinche y me rejuvenezco. Juan y yo seguimos porque nos amamos. Ajá. Pero lo normal. Él es muy dominicano, caliente, cachondo, plátano power. Bueno, y yo soy una cubana muy pingüí, muy cabrón. Lo que acaba de decir. Una cubana muy finita. ¿Dijo qué dijo? Lo que acaba de decir es que se dieron unos guamazos a se pegar. No se pegaron, pero digo, se habrán gritado. Porque lo que quiere decir ella es que él es un dominicano caliente, que macho, que grita. Y ella, que también es cubana y que también tiene su carácter. Que creo que está generalizando, porque no todos los dominicanos son así. Ni todas las cubanas. Oye, para nada. Entonces, cuidado, Niurka, lo que estás haciendo, porque no es así. Están peleando porque vos sos una loca. Yo creo que para la comunidad cubana fue como en su momento fue Laura Bozzo para los peruanos. Yo vivía mis 20 años. Nunca la querían los cubanos a Niurka. No, Paola. Es el chusmerío más grande que los cubanos no son así. ¿Entendido? Entonces, no representa a los cubanos. Y la gente, para que no nos hagamos esas ideas, ¿no? Porque ella es una cubana que no. No, a ver. Pero acá pasó algo, Lisa. Algo está pasando y no la están podiendo resolver. Porque ya pasaron varios días. Desde que aquí se dijo por primera vez que se habían dejado de seguir. ¿Qué pasó que no lo pudieron remontar? Una pelea normal se remonta en 24 horas, 48 máximo. Ya llevamos 5 días. Mamita, mamita, di la verdad. La te dejó, mamita. ¿Qué pasó? Bueno, señores, ¿qué hacemos? ¿Saludamos a nuestra gente? ¿Cómo está? Sí, ¿quién anda por ahí? Ya nos dieron super chat. No, pero deja que mejor busquen a Lin Main y nosotros leemos los mensajes. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a buscar a Lin Main. Bueno, vamos a ver quién está ahí. Lin Main, Lin Main. Comadres, está por aquí Lili Montanés. Le mandamos un beso y dice que es vulgar esa señora. También Sandra Rivera dice, la dejo porque no le dio plata. ¡Ay, qué fuerte! Mira, Karen Grajeda, 10 dólares nos da. Dice que su cumpleaños es el lunes y no nos va a poder ver. Te mandamos un beso anticipado. Un beso, mi vida. También está aquí Victoria Rufo. Javier, rompiste la silla. No. Te está preguntando aquí Victoria Rufo. No. ¿Dónde? ¿Será Victoria Rufo la actriz? Y luego también está Eliana Romano. Dice, vamos. Y luego Rosa Guzmán dice que ya nos dio el like. Alejandro López Pérez, 9 dólares. Mandi Castellanos, te mandamos un beso, un abrazo y un apapacho. Yadira Pinoza, Lisa también, 099. Mandi Castellanos dice que nos vemos hermosos. Y Laura Encina dice que es una vulgar ñurca. ¡Ay, no puedo creer cómo llegó Fátima hoy! No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! Llegó Shakira con nosotros. ¡Con Mayes! En minuto Shakira va a estar con nosotros. Va a hablar toda la monotonía, las lágrimas. Pase Shakira, pase Shakira. ¡Para! Pase Shakira. Pasa Shakira, pasa Shakira. Pase sí Shakira. ¡En Barranquilla! ¡En Barranquilla se baila así! Yo soy Shaki gigante yo. ¿Pero qué haces Shakira? Estás igual, Fátima. ¡Guaca, guaca! ¡No lo puedo creer! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué miedo me das! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Para Piqué, que lo mira por ti! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Listo! Me encanta. Bueno, vamos, comados, continuamos. Continuamos, mi querido güero discotequero. Estamos de fiesta. ¿Sabes qué? Ya me di cuenta por qué nos envidian, porque somos felices. ¿Verdad? La felicidad, la gente que puede envidiar el dinero y todo, pero que seas feliz y estés contento, eso es lo que más envidia da. Así que bueno. Exactamente. Señor, Manelik. Manelik habla de todo. ¿Se acuerdan? Que tuvo su pleitazo con Alicia Machado, con Brenda Zambrano. Pero dice que desconoce a tu sobrinita, Celia Lora. ¿Cómo? ¿Cómo, Manelik? Vamos a verlo. ¿Cuál es tu sabor de boca después de salir de la casa de los famosos? Segundo lugar casi gana. La verdad es que yo estoy segura, como que me llamo Manelik y que si hubiera entrado desde el principio yo hubiera ganado. Igual estoy súper contenta que lo haya ganado mi amiga Alicia Machado, que fuimos las que estuvimos como todo el tiempo. Y yo sí me aventaría a otra casa de los famosos, sé la verdad. O sea, a mí sí me gusta y estoy acostumbrada a ese tipo de show. Oye, ¿y cómo está la relación con Alicia? Porque habían tenido un encontronazo por las playeras. No, eso fue un malentendido. Luego, luego lo arreglamos. Es mi amiga. Nos vemos poco, pero cuando nos vemos, mi amor, aventamos un chisme. Sabroso. Realmente, ¿cómo ves a Brenda Zambrano, tu ex compañera, que después de salir de la casa de los famosos, ahora se ha agarrado con sus compañeras, las ha insultado muy fuerte y hasta se peleó con Chismenolai? Creo que los problemas que hay adentro de un reality se tienen que quedar adentro de un reality. Y la gente tiene que saber dividir, porque si no, no te puedes comprar problemas ajenos. O sea, para mí no es vida estar peleándote todo el tiempo. Entonces, bueno, cada quien, a cada quien. Además es terrible que se estén peleando entre mujeres, ¿no? Sí, aparte. O sea, a ver, que no te tienes que llevar bien con todas y una no es monedita de oro y no le puedes caer bien a todo mundo. Pero ya, o sea, somos mujeres. No te caigo bien. Bueno, no me hagas caso. No me peles. Chao. Ah, pero qué agresiva que están todas estas locas, locas con cariño. No quiero hablar mal de las mujeres, por favor. Por favor, ¿eh? Son todas perfectas, divinas, educaditas, finas. Empezando por tu compañerita de pupitre. Por mi compañera que está vestida de no sabemos de qué. ¿De qué estás disfrazada? Ay, tú que seas un tetón. Esas muñecas rusas con que jugaba Irine Baeba. No, yo soy la reina de corazones, Queen Mary Elizabeth, Queen of Hearts y tú de Alicia en el País de las Maravillas y tú eres el abuelito de Drácula. Estoy disfrazado de Brad Pitt en la película Entrevista con un vampiro. No, tú eres el abuelito de Drácula. Y no tengo dientes porque fui al dentista de Belinda y le tuve que pagar la deuda que ella tenía. Entonces, Belinda está regalando entrada. Oye, ¿quieres ver a Tania y a Enrique Burak? Sí. Que también estuvieron en un reality. Ay, Dios mío. Vamos a ver. ¿Cómo te proteges de la violencia cibernética y el acoso? Creo que sí. En un principio no lo entendía muy bien porque nunca lo había vivido como tal. Pero creo que lo más importante es no hacer casos. En ocasiones sí hay gente que tira. Digo, una cosa es que te critiquen que está bien. No eres monedita de oro y no le va a gustar tu trabajo a todo mundo. Pero sí hay personas que van más allá. Entonces, hay algunas personas que las ignoro. Otras personas que me divierte contestarles. Y luego es muy divertido porque la gente que me sigue o que llega a estar de mi lado, pues ellos son los que le contestan al otro. Y entonces ya nada más agarras, te tiras para atrás. Y ves como golpear al otro y tú nada más como espectador. ¿No le espantas a los novios? No. Se espantan solos. No hay necesidad. No, digo, mira, creo que soy bastante relajado. Pues finalmente es una decisión de Tania. Ya está grandecita y lo que esperas es que tome buenas decisiones. ¿Tienes la ilusión de casarte? Sí, sí me gustaría. Yo creo que ha cambiado mucho estas decisiones. Hay mucha libertad y todo. Pero creo que desde chiquita pues tenía esa ilusión y todo. ¿Cómo viste la boda de la hija del coque? Le deseo lo mejor y que sea feliz. Además, el coque es muy buen cuate, la verdad. Entonces, les deseo lo mejor y bueno, que tengan mucha felicidad. Ay, qué bonito, padre e hija. Todos quieren casar a sus hijas, ¿no? ¿Mande? Todos quieren casar a sus hijas. Es una ilusión que tienes tú como padre. Pero qué padre que ella, a pesar de todos los tiempos, porque ya ni se usa casarse con madres, la tenga todavía la chica, ¿no? Sí, no, y la ilusión. Señores, en minutos, la que se quería casar y no pudo, Adamari López. En minutos, tenemos una última hora de Adamaris y de Carlos Calderón. Atención, Miami, Estados Unidos. ¿Y qué pasó con Marisol González? Marisol González habla de su familia, un poco de un recuento. Estamos haciendo un balance también ya del año. Vamos a ver. Ay, muy feliz de celebrar 15 años de tanto trabajo del señor Israel Haytovich, que es un señor que es admirable como productor, como conductor, como jefe. Muy contenta de poder ser parte de este proyecto. Llevo poco realmente, pero me he divertido mucho. La paso muy bien. Y aquí, feliz de estar. Mira, cuando estaba en deportes disfrutaba mucho el hecho de viajar, de cubrir eventos, de estar en el momento. Pero ya hoy como mamá, ya el viajar se complica mucho y disfruto mucho la etapa en la que estoy, que pueda estar haciendo diferentes proyectos de todo un poco, porque hago lo que me gusta, lo que me apasiona, sin estar encasillada en solamente un programa. Y feliz, o sea, creo que estoy en la mejor etapa. Y definitivamente, la familia es lo más importante. Y haces ir dando por tu hijo. Claro, claro. Claro, porque además a mis hijas les encanta. Luego me acompañan a las grabaciones. Estoy feliz. Bueno, imagínate, ver ella que estuvo con el Canelo, que el Canelo se casó. Multirre contra millonario. Y ella, porque sí, iban con una relación muy formal, ¿no? Qué duro eso, ¿no? Porque ver que tal vez no era feliz con el Canelo, digo, pero que lo han criticado mucho por bailar con su hija muy pegado, ¿no? Lo que hacen las redes sociales. Ay, pero por favor, ¿qué tiene que ver eso? Y la gente se enferma, la gente ve cosas, qué sé yo, pero también a mucha gente no le gustó ver al Canelo así, agarrando demasiado a su hija de 15 años. Ay, qué horror. Qué fuerte. Oigan, pero entrevistamos, hablando de hijas, a la hija de Bárbara de Regil, con madres. Se le preguntó que qué opinaba de su mamá cuando dijo que, ay, qué prieta, qué fea. Y ahora que tiene un protagónico, está muy orgullosa de su mamá. ¡Oh! Qué padre. ¿Cómo ves a tu mami trompando en la pantalla? Ahora en la telenovela con... La de Cabo. Yo no veo telenovelas y cuando la vi me quedé picada. Yo decía, ma, ¿qué hora sale? Porque sí la voy a ver. Está increíble y sola es más orgullosa de ella. Me encanta. Ay, qué padre. Me gustaría preguntarte, pues, ¿cómo viste a tu mami ahora que se hizo una controversia por el centro moreno? ¿Cómo lo manejaron en casa? Yo, la neta, no tengo idea de nada de eso. ¿Tú utilizas filtros también? Sí, ¿cómo hace filtros? Yo creo que todos utilizamos filtros, ¿no? O sea, es algo que todo mundo hace. Claro. Y no creo que esté mal ni bien. Pues, como sea, o sea, no tiene que darte más seguridad, pero la gente es libre de usar lo que quiera. Claro. Oye, ¿y te gustaría dedicarte a la actuación, tal vez, también? Definitivamente, ¿no? ¿Algo relacionado con la industria, modelaje, tal vez? Moda. Moda. Sí. Muchas gracias. Está muy linda, tiene una nariz así, pipona, como la... Como la tuya. Como la mía. Pero bueno, vamos con Germán Montero. Exacto. Sí, y después tenemos una cosa de Belinda que te va a gustar. Yo estoy muy contento de estar aquí festejando también mis 15 años como solista. Curiosamente empezamos juntos, ¿no? En los proyectos. Agradecido con Israel por la amistad, por la oportunidad que nos da de venir a festejar. Esta va a ser una gran fiesta y yo contento de venir a presentar mi música. ¿Cuál es lo más difícil que te has comentado? Por lo más difícil de los 15 años ha sido la pandemia de dos años, ¿no? Pero de ahí en fuera, la verdad que yo estoy muy agradecido, bendecido, con tanto cariño que nos ha brindado el público, con tanto apoyo que nos ha dado. Desde que salimos de la banda, desde el primer sencillo que fue Mantes Escondidos, hasta este último sencillo, más reciente sencillo que se llama Tú. Son 16 discos ya que tenemos y la verdad que yo muy, muy, muy contento. Difícil no se me ha hecho, sino todo lo contrario. Es mucha responsabilidad que creo que sería lo difícil, ¿verdad? Pero contento por ese cariño. Oye, ¿hay un evento que está este el próximo año y que tú hayas pensado grabar? Mira, acabo de grabar un evento con un grupo colombiano que se llama Los Dinamiteros de Colombia, que es una cumbia. Ese es el más próximo que tenemos por lanzamiento. Y hace poco salió el que hicimos con la Sonora Santanera, que acaban de pasar por aquí. Y bueno, seguimos haciendo música. Señoras y señores, directamente de Barcelona, sin pagar los taxes, despechada y engañada, Shakira. ¡La monotonía! ¿Quién es la monotonía, comadre? ¿Quién te clavó el pecho? Bueno, pensé que venía porque tú me ibas a clavar. No, yo te voy a hacer un agujero. Comadre, te voy a escuchar tu novio. No, no, pero es que clavarme... No, pero yo no quiero decirle comadre, quiero decirle Shakira. Shakira. Shakira, yo te iba a hacer un agujero, pero no en el corazón. Ah, qué bueno. No le des un bazucazo. Mejor que sea en el mejor lugar. Que no te vayan a dar un bazucazo en el corazón, querida. Pero bien, aquí está Halloween. ¡Eso, madre! Estás re bien. Mira, yo soy mi querida... ¿Te gusta tus brazos? Claro, mi querida Shakira. La mamá de Shakira. No, no soy la mamá de Shakira. No, pero pasa. La Queen Mary Elizabeth, Queen of Hearts. La reina de corazones de la película Alicia de las Maravillas. Y tú, mi querida Shakira. Yo soy Alicia. Yo soy Shakira. La tesorita. Muy bien. Yo soy Alicia. Rosa, ¿qué es la tesorita? Yo soy la tesorita. ¿Qué malos que son? Oye, pero qué buena peluca, comadre. Me la compró. Si no fuera por ecológica, sería como la tesorita. Hermosa, me chico. Gracias a ecológica. De esa nos podemos... Te pones tú este y nos vamos a detectives a investigar a tu novio. Ay, me encantaría. ¿Qué te parece? Todos sus trapitos al sol. Y nos vamos así como... Shakira, pero estás bien, estás bien. Para que no nos vean y pasar desapercibidas, tú te vas así de rubillo con esto. Ya se me quitó la depresión. Pero, ¿y Ozuna no te gusta o no? Ah, poquito. No, no mucho. No es para mí. Ozuna viene más despachado que Piqué. Piqué viene como... Me gusta como pica Piqué. ¿Piqué? Me gusta como me picaba Piqué. Vamos, yo te voy a cantar al estilo árabe y tú vas a mover la cadera. Claro que sí. Estilo que es bien que la sabes mover. Sí, que la sabes mover, la sabes mover. No, porque tuvo exes. Ay, combate, no eximas mi futuro, mi pasado, por favor. Ay, no puedo decir. No, es que tuvo un exe que era como las Kardashian. No, Shakira empezó. El padre de mi hija era de... Ok, entonces sí que vamos. Va, déjame la bañera, nena. Hola, 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 hola. Ahora para abajo así. Huaca, huaca. Ay, hola, 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 hola. Bueno. Ahí está, ya, ya mucho. Después de este mal. Pero fíjense, lo padre que te vas a quedar tú. Jamás te vas a ver como la que a continuación les vamos a presentar. A ver. Sabrina Sabro. Checate, comadre, lo que nos dijo. Me quiero hacer de nuevo lo de los ojos, pero esta vez sí cirugía, sí, y por ahora estoy con lo de mi OnlyFans, así a full, muy bien la verdad, estoy grabando muchísimas cosas aquí, teatrés. Que no tengan miedo, la verdad, yo porque soy bisexual y a mí me gusta andar con hombre y con mujer, o sea, por eso, pero que no tengan miedo de vivir la vida, de disfrutar, y una tiene que tomar las rietas de su propia vida. Ella habla inglés solamente, es sueca, sí, él sí habla. Yo estoy feliz de estar con ella, estoy feliz. A ver, Elisa, esa cara que tiene. Tengo alguien aquí atrás, espérate. ¿Qué hace acá? Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Aarón Gómez, nuestro fashionista. Este creador, comadres, de toda nuestra imagen, es este súper diseñador, Aarón Gómez, un hermoso colombiano, que pasea por Hollywood y viste a las estrellas, diles a quién es nada más. Javier Seriani. Javier Seriani, Elisa Pérez. Belizani, estás con vosotros. No le sale el apellido de Berestén tampoco. Berestén, bueno, diles con los artistas de Hollywood que trabajan. Mucha gente como Beyoncé, hemos vestido a Shelly and Shelly también, Sofía Vergara, Carmen Electra y muchas otras. Bueno, dice Carmen Electra, la Vergara, Shelly y todo. Ah, es que no traes micrófono, mira, háblame a la Chichi, háblame aquí a la Chichi. Oye, Sofía Vergara, Carmen Electra, Shakira y muchas otras más. ¡Vamos! Aarón Gómez Pérez, síganme y estilo. Completamente libre y soltero. Y Aarón Gómez baila, así te tienes que ir bailando. Te vas bailando como Shakira. ¡Eh, eh, 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 eh. Dios mío. Bueno, señoras, música de tensión, vamos a la primera de las cuatro bombas que traemos. Basta, basta ya de relleno, vienen las bombas y aquí caiga quien caiga. Tengo un problema. ¿Qué? Se me cayó mi pluma, alguien me ayuda. ¿Qué te importa la pluma? Ya a esta altura, Elisa, las plumas se le han caído a tantos. Señoras y señores. Siéntate. Música de tensión. Caso Carlos Calderón, el conductor de Despierta América, los Estados Unidos, Univisión. Santa cachucha, cachuchona, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan de la batalla legal que tiene Vanessa Lyon, quien tuvo una criatura, León, un hermoso bebé? Tuvieron muchos problemas, policía involucrado, demanda, juicio, todo lo que usted se imagina, idas y venidas. Y en un momento se habló, se especuló que la abogada de Carlos Calderón, la güera, y él tenían una relación cuando Vanessa... No, Dios, no, Dios. Cuando Vanessa encuentra los condones en la habitación, que ahí empezó el griterío, sospechaba que esta abogada y él tenían una relación. Se juntaban en el Mandarín Oriental, ahí en Brickel Key. Había mucho vínculo entre la abogada y Carlos Calderón. La abogada hablaba a People. Nos sorprendía porque digo, si Univisión quiere tapar esto, Carlito quiere tapar esto y Vanessa no habla. ¿Por qué habla la abogada? Y sobre todo, querido, en ese tiempo me recuerdo que tú estabas en el reality, que fue lo que pasó. En cuanto aquí dimos a conocer lo que estaba sucediendo, la tranquiza que le hizo el reporte de la policía, en ese momento entendemos que la abogada se puso de acuerdo con Calderón, le habló a la revista People, le mandaron $3,000 dólares o $3,500, no recuerdo bien, a Vanessa. $3,500 a Vanessa. Y luego fue a que la entrevistaran y le dijo, pero si él sí le da dinero. Y aquí en este programa le dijimos, a ver, muestra las pruebas de todo el tiempo que han estado separados. Por un lado le dices que tiene que pagar, pero ya no puede trabajar por su estatus legal, y menos después de que él le habla a la policía y le trata de armar un caso. Sí, la carrera de Vanessa está paralizada porque él la tiene aprisionada con una cosa en la corte. Ahora, ¿te acuerdan el video donde sale con Blur su cara cubierta? Carlos, pero no Vanessa, ni el niño a veces. O sea, que hubo una manipulación de videos que sospechamos, no sabemos. Que han salido de la corte y algunas mociones que tal vez Carlito Calderón no habría mandado, que fueron solo voluntad de la abogada. Hoy te confirmamos que Carlos Calderón despidió a su abogada. ¡Sí! La despidió, por eso siempre tenemos la razón. ¿Y por qué la despidió? Porque la abogada aparentemente hacía cosas que Carlitos no sabía o que no quería, o realmente ve que está más empeñada en la pelea la abogada que te sacan dinero que el mismo Carlos que quiere arreglar con Vanessa por lo bajo. O estaba empeñada en conquistarlo, me pregunto. No sabemos. No sabemos, es una suposición. Pero, qué fuerte, Elisa. Al final la abogada de Carlos Calderón se sale de la jugada y vamos a ver si logran arreglarlo ellos sin abogados, porque Univisión también está preocupado por este tema. ¡Ay, santa cachuchilla que andamos en Miami con Madres Música de Retención! Porque hay un departamento que después de que este programa habla y expone con papelito pruebas de que en la fundación de Eduardo Verástegui, el cuñado se estaba pagando como presidente de esa fundación el 70% aproximadamente de lo que se recaudaba, pues obviamente la gente empezó a decir, no que nos juntábamos para rezar y que las donaciones eran para la Virgen. ¿Para qué? A las películas que nunca se estrenan. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que la gente también no es tonta, le deja de dar dinero. ¿Y qué pasa? Porque había pruebas, todo en papel, y hasta aquí les dijimos, comadres, que si alguno de esas personas que donaron, después de los papeles que mostramos, quisieran hacer un proceso legal, porque fue dinero para donación para obras, podría proceder su demanda. Correcto. Entonces, le dejaron de dar dinero y él inmediatamente pone a la venta su lujoso departamento, pongan las imágenes para que ustedes vean y se den cuenta que el precio del departamento sube, baja, y ¿desde cuándo lo está intentando vender, Javier? Desde hace mucho tiempo no lo puede vender, lo baja, lo sube, se fluctúa el precio para poder venderlo y no lo puede vender. La última, que es ahí la fecha, el primerito, tuvo que rebajar un 10%. O sea... 6 de septiembre. Correcto. Porque había llegado casi al... ¿Cómo se llama? Sí, el 7 de julio, precisamente, alcanzaba ya casi el millón de dólares, 999 mil dólares. Y pues esto, la mala noticia es que va a seguir bajando, porque ahorita las casas, los precios acá en Estados Unidos van para abajo y los intereses para arriba, ya están hasta el 7%. Recuerden que él se quedó con algunos departamentos engañando a algunas señoras que le daban el departamento por parte de pago para entrar a una aplicación entre criptomonedas y otras cosas más de esta aplicación fantasma, que al final fue un fracaso. Y la gente, el mismo hijo de Manuel, Hacha, perdió un departamento por culpa de Berastegui, no lo quiso enfrentar por miedo. Y música de retención por lo que les vamos a decir en este momento. Que suenen los tambores. Qué chú, fuerte. Peñero, por favor. Señor. No escucho la música, o si la tienen y yo no la escucho. Sí, música de tensión. Ahí les va. Comadres de muy buena fuente, sabemos que aunque Eduardo públicamente se hinca con mucha gente a rezar el rosario. Se hinca mucho. Su mamá y su hermanita son medias chamuquitas. ¡No! ¡Sí! ¡Brujería! ¡Erejía! Exactamente, andan bien preocupadas porque se le están cayendo los clientes a Eduardo y dijeron, sácate la escoba, mana. Vámonos directo a ver a nuestro Lalito. Y hay que hacerle una brujería, puesta y alegadamente, brujonas para quitarle la mala suerte y poder vender el departamento. Yo no lo puedo creer, Elisa. Una limpia para el departamento de Brickell, de allá de Miami, que no lo puede vender Verastegui, que se quedó sin cash. Sí, vamos a hacer una limpia. ¿O vamos a hacer una colecta para salvar a Eduardo Verastegui? No, lo que ellas dijeron. Ah. ¿Vamos a hacer una limpia en el departamento? Sí, vamos a hacer una limpia en el departamento. Comadres, nos dejó. Es, pero si es un departamento robado que se lo quitó a una señora para inversiones, tiene una maldición. Supuesta y alegadamente. Carma, Verastegui está como Ninel Conde con su avaricia. Señores, se le cayó mucho el negocio a Verastegui desde que aquí sacamos toda la investigación. Para eso sirve el chisme en el alai, para desenmascarar esta corrupción que hay. Así que, atención, porque además, Elisa, ha sido viral esta tarjeta de Ricky Martin con este señor. Ay, pónganla por favor poquito, comadres. Y la subasta a partir del lunes te decimos cómo vas a obtener la tarjeta de puño y letra de Ricky Martin. ¿La tienes, Pepito? Levanta la mano si la tienes. Felicitando, digamos, mandando especial saludo de flores a su novio, en ese momento, Eduardo Verastegui, por el cual tuvieron relaciones sexuales, aunque Verastegui lo niega toda la vida. La tuvieron y sabemos en qué cama y en qué casa. Señoras y señores, música de tensión. ¿Y qué calzones usó también? ¿Eh? ¿También qué calzones usó? Sí, calzones también. Es que vi la cara de mi cuñada cuando dijiste. Los calzones, señora, disculpe. ¿En qué cara y en qué casa? ¿Hay gente mayor acá? No, no es gente mayor. Pásale, sí, cuñada. Pásale, cuñada. Pásale, no tengas. Póntale los dentes. Pásale, córrele, córrele. La hermana de Pepe Garza escuchó relaciones sexuales y se asustó. A ver, mi cuñada es de la vela perpetua y la rodilla sangrante y se persinó. Vaya con Shakira ya. Señoras y señores, lo que nos imaginábamos. Llegó de Turquía, bajó en el aeropuerto internacional de Miami, la fueron a buscar en su auto. Llegó a su casa a Damari López. Prendió su teléfono, vio YouTube, vio Chisminolay y se enteró que su ex, Tony Costa, se iba a casar con Evelyn Beltrán. ¡Ah! ¿Por qué no se casó conmigo y sí con esa bichota? ¿Y por qué no se casó Luis Fonsi y Luis Fonsi te dejó por otra y también Tony te dejó por otra? Yo solo le descubrí supuesta y alegadamente que me estaba engañando con unos señores. Señoras y señores, se escucharon gritos en los pasillos de Telemundo donde a Damari discutía con Tony Costa y también lloradera. A Damari lloró cuando se enteró que se va a casar Tony Costa. ¡Se me va a ir mi handyman! ¿Ahora quién me va a ayudar a arreglar los desperfectos? Su sex toy, su juguete sexual. Señores y señores, y otra cosa, estaría arrepentida a Damari de no haberse casado porque lo iban a hacer... Claro que no, si lo estuvo manteniendo ¿cuántos años? Lo iba a hacer, pero no lo quería hacer para no darle los papeles y no decir... Ah, pero la bichotota se los va a dar. Que ella estaba mantenida, que él era un mantenido de ella y que no era por amor que se casaba, sino por eso. Pero parece que ahora, ¿se acuerdan que se iba a casar en Cartagena a Damaris? Tenían todo listo para casarse en Cartagena. ¿Y luego qué pasó? Pero Carmen Villalobo de Telemundo se casa ahí y entonces dice, ¡ay, no! Como ya se casó Carmen Villalobo, yo quiero ser exclusiva. Así como si se le hubiera caído un dulce al piso. ¡Ay, no! Ya lo chupó el diablo a Cartagena. Canceló todo a la boda en Cartagena porque no quiso competir con Carmen Villalobo. Y al final... Imagínense, comadres. Se le pasó el tiempo, llegó la pandemia y no se casó y ahora la bichota se lleva al altar a Toni Costa. Se lleva a ver la bichota luego cómo lo va a mantener. La bichota y bueno, hay un cuerpo ahí, Elisa. Bueno, a lo mejor que se... Que tiene que poner el cuerpo para la zumba. Que se... Ahora que la metan a ella, como ya no es la casa de los famosos, ahora es la casa de los exes. Ah, no, pero tiene que ser ex. No, ya está, ya estuvo Toni ahí. No, pero que metan a la bichota. La Belín no pudo viajar a México y yo no sé cuál es el estatus de la bichota tampoco, ¿no? O sea, no sé. Oye, Damarino, pero ya fuera de todo este cotorreo, comadres, tú eres muy bonita. Te vas a conseguir. Te ves muy hermosa. Eres una mujer muy guapa y seguramente, mi querida, no te pongas triste, vas a conseguir una pareja que te quiera a ti y a tu hijita. Chicos, miren lo que dice Mimis, mejor sola que mala acompañada. Exactamente. Ya, sacate esas cosas, ya, que se los lleve la bichota. Es que qué necesidad, digo, acuérdate que ella misma lo dijo, ¿no? Cuando estaba en la casa de los famosos que ya no tenía quien le hiciera sus trabajitos. Bueno, él era como una especie de amo de casa, Lisa, un handyman. Exactamente. Un housekeeping. Exactamente, pero... Pero ahora baila Zumba. Así que vamos a continuar, mi querido, porque qué pasó con Aleska Génesis. Bombasa, Lisa, bombasa, lo que está esperando todo Venezuela. A ver. ¿Cómo estás deprimido? Nosotros tenemos buenos seguidores en Instagram, pero hay gente que se deprime porque no... Ve que la otra tiene un millón y yo tengo cien mil y la gente se deprime cuando ve que no le suben los seguidores, Lisa, pero las celebridades... Claro, porque lo toman como aceptación, como si tienen... La manera entre más seguidores es cariño. Y vemos a todas estas encuadradas, comadres, que tienen un montón de seguidores y decimos, ay, son los señores o mujeres que van a ver cómo se ponen de bonitas para ellas también ponerse igual. ¿Cuánto tiene Aleska? A ver, vamos a ver, Aleska Génesis, la ex de Nicky Jean. ¿Cuánto tienen de seguidores? Creo que mandé ahí... Una fotografía, si la pueden poner, por favor. Ahí está, Lisa, ¿cuánto tiene? Tres millones trescientos mil seguidores, pero de lo que se acaba de enterar, chisme no like, que aquí, como siempre, le trae las pruebas. Música de retención, porque sepan ustedes que estos seguidores son... ¡Fraudentos! Comprados, comadres, van a escuchar ustedes esta grabación, donde ella se está poniendo de acuerdo como si estuviera en el mercado comprando jitomates. Un millón de seguidores por tres mil quinientos dólares, Lisa. Imagínense usted. Buen precio, lo deberíamos pensar. Nosotros no compramos. Ay, no, no, luego ni te ponen un hola ni nada. Ya Fátima Ecológica quiere comprar, todos queremos comprar un millón de seguidores por... No, pero te digo una cosa, se dan cuenta en las redes sociales, no lo hagas, Fátima, porque corres el riesgo de que te castiguen tu cuenta. Y aparte, lo que quieres de tener seguidores es gente que participe contigo, que vaya a tus tratamientos. Y te escriben después del Congo y te escriben de Groenlandia. Bueno, pero vámonos, mis queridas comadres, a escuchar esta llamada telefónica, donde se pone de acuerdo como marchanta para comprar un millón de seguidores. Vamos a ver el chat. Adelante, por favor. Gracias a ti. Ahí vea usted. Y bueno, si en algún momento te vienes para Argentina o en las próximas semanas que va a estar por ahí, si te interesa que nos juntemos, nos juntamos y te cuento un poco sobre el negocio que, o sea, está muy bueno. Flipas. Posta que está muy bueno. Tú con los seguidores que tienes podrías estar ganando mínimo mil dólares por día. Mínimo. O sea, mínimo, en el peor de los casos. Después con el tema del pack que te mencioné. Son tres mil quientos dólares. Un solo pago. Y aceptamos todos los métodos de pago. Sele, Calla, Demo, Skrill, transferencia de banco, tarjeta de crédito, Paypal, Movimiento y Familia. Aceptamos todos los métodos de pago. O sea, ahí que ya me dirás tú cómo quieres avanzar. Una vez que esté el pago, a los minutos te agrega el grupo de engagement y comenzamos a actuar y a romperla. Y si querés, después de eso, te llamo y te cuento un poco mi sistema, cómo funciona. Pero básicamente, si tú tienes una persona que quiera este servicio, el servicio que yo tengo. Por ejemplo, tienes una amiga que me dice, hey, ya, mira, tengo esta amiga que quiere pagar tres mil quientos dólares por lo mismo. Bueno, tú ganas en tiempo real el 50% de comisión y yo me encargo de subirle el servicio. ¿Me entiendes? Entonces, viene una amiga y te dice, hey, quiero hacer lo mismo que tú. Tres mil quientos dólares por el millón de servidores, listo. Tú te quedas mil setecientos cincuenta, yo me quedo a los mil setecientos cincuenta y con esos mil setecientos cincuenta yo me encargo de hacerle todo el servicio y todo. Por ejemplo, si en tu cuenta tú mandas 20 mensajes por día. 20 nada más. De los 20 te responden 10. De los 10, uno te paga siempre. Solamente enviando 20 mensajes por día en tu cuenta, podrías hacer muchísimo dinero. Pero bueno, ese es el siguiente paso. Quiero el paso a paso, no te quiero asustar, porque realmente se puede hacer mucho dinero con eso. Demasiado, más de lo que piensas. En este caso, yo sería como tu amigo el que te potencia. No sería como tu novio o tu ex que te limita. Yo te potenciaría a generar más dinero, ya que vos puedas ver otro mundo que es el mundo digital y es tremendo, es hermoso. Me encantó, me encantó ese último mensaje. Serías mi amigo que me potencia y no mi novio que me limita. Gracias, gracias, gracias. Mira, vamos a hacerlo. Si quieres envíame por PayPal, para comenzar, si no, ¿qué hago? Te pasó la foto de mi tarjeta. Pero envíame por PayPal para hacértelo, yo creo que por allí lo puedo hacer. Sí, buenísimo, vamos a comenzar y obviamente una vez que mis amigas, mis hermanas vean el crecimiento, ellas mismas me van a preguntar y yo les ofrezco. Sí, perfecto. Igual nunca deberías enviar los datos de la tarjeta y si alguien te pide los datos de tu tarjeta no se los envíes, ¿ok? Eso recuerda, nunca envíes los datos de tu tarjeta ni nada. Yo lo que hago cuando la gente quiere pagar con un credit card, lo único que hago es enviarles un link de pago y ahí tú rellenas los datos y listo. Pero si lo haces por PayPal como amigos y familia, que es una opción que tiene PayPal donde te llega el dinero instantáneamente, lo hacemos por PayPal porque me parece mucho mejor. Listo, listo, listo. Y me regusta tu voz. Mira, Ale, acá en Argentina, vivo en un lugar así, es todo mucha tranquilidad, nada que ver a Miami. Por eso mejor pásame un link para hacerte el pago porque PayPal no sé por qué no me quiere dejar hacer transferencias. Ale, ahí te envía el link de pago para que puedas pagar con tu tarjeta de crédito. Lo único malo es que credit card me cobra 15% a la hora de bajar el dinero, por eso que va a parecer un poquito más alto y no 3.500. A ver, Marchanta, ¿a cuánto da el millón de seguidores? 3.500 dólares, comadres. Por eso es que de repente vemos gente que sube así porque están comprando. Pero así es fácil ser una influencer, Elisa. Y además eso no sirve para nada porque vos tenés que ver que los que te pongan en like tienen que ser el 10 o el 20% de la gente, más o menos, ¿no? Exacto. A esta ni siquiera, o sea, si tiene 3, 4 millones, ¿cuánto tiene que tener de porcentaje? Por eso lo puedes ver, una marca como, no sé, Amazon ve esas cosas, sabe detectar si son falsos. O sea, qué estupidez, realmente es terrible. Pero bueno, ¿qué tuvimos? A Lynn May. Ay, comadres, la hermosa y bella Lynn May. ¿Se acuerdan después de que nos dijo aquí que iba a ir para un reality show donde se estaba contemplando a la Tigresa del Oriente, a Laura Bosso? Ella, ya no me acuerdo qué otra más. Ella quería a la Brig. Ella dijo que quería a Olga Brinsky y a la Tesorito. Pero fíjense, comadres, que según lo que nos dijeron y se lo preguntamos, el reality se llamaría como su tema que está estrenando. Y yo, Elisa, no sabía, no me di cuenta. Le pregunté si había tenido algún muerto en la cama porque se le llamaba muerto. Ay, pero es una historia de ella de mucho tiempo. No, claro, pero yo no sabía. Sí, me acordaba de esa historia, pero digo, muerto lo dije a nivel sexual. Digo, hay hombres que son muertos, como Adam y todo eso. Y la regaste porque ella tuvo en su cama cinco días a su esposo. Pero fíjense, comadres, que el reality se llamaría Arrabaleras. ¡Vamos! Y hay que recordar que ella triunfó con una película, Las Ficheras, Arrabaleras. Es un nuevo tema y posiblemente así se llamaría el reality. Una pregunta, si vos morís, yo te puedo momificar y dejarte sentada acá y hago el programa solo, me es más barato. Y te pongo momia. Momia. ¿Momia qué? Te pongo así momificada, muerta. Total, te pongo un disco, un disco duro. Bueno, vamos a ver a Lynn May, por favor. Otra brujita de Halloween. Y la bruja mayor. La número uno. Lynn May. ¡Bienvenida hermosa! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Lynn! ¡Lynn! ¡Me encanta! ¡Estoy muerta! ¡Ya estoy muerta! ¡Pero vine a saludar a los vivos! ¡Y está la bruja mayor! ¡Me encanta, Lynn! ¡Tu vitalidad! ¡La rabalera! ¡La rabalera mayor! ¡Cantando tango! ¡Y otra vida! Lynn May, ¿alguna vez estuviste con un hombre que era un muerto en la cama? ¡Sí! ¡Mi marido se murió y yo lo tenía en la cama! ¡Es verdad! ¡Lo vivía con él! ¡Es verdad! ¡De verdad! ¡Sí, sí! ¿Cuánto tiempo lo tuviste en la cama, mi amor? ¡Muerto! ¡Cinco días! ¡Claro! ¡Ya preparado, ya! ¡Claro! ¡Lo extrañaba mucho! ¡Es una estrategia, es un dolor! ¡Quiero que me digas si es verdad que los nombres que se están manejando ahora son los que tú propusiste para este reality a rabaleras! ¿Estarías con quiénes? ¡Olga Brinsky! ¿Quién más? ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Olga Brinsky! ¡Sería! ¡Laura Bozo! ¡Laura Bozo! ¡La Tigresa del Oriente! ¡La producción la quiere! ¡Pero tú no te gusta ella! Lo que pasa es que tendría que aprender a bailar, a cantar, a hacer algo, porque ya no era imposible! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Pero habías dicho! ¡Ah, no! ¡La Tesorito habías dicho! ¡Exactamente! ¡La Tesorito! ¡Me encanta la Tesorita! ¡Porque tiene unas nalgotas! ¡Y se va a ver muy bonita aquí en el rally! ¿A Ñurca la pondrías o no? ¡No! ¡No la conozco! ¡No la querés! ¡No la conozco! ¡No la conozco! ¡No la quiera! ¡Para ti! ¿Quién serían las tres? ¡No la conozco! ¡Las tres brujas de Halloween para ti! ¿Quién serían de la farándula? ¡Ahí está! ¡Lorena Herrera! ¡Ok! ¿Me gusta? ¡Sí! ¿Quién más? ¡Querida! ¡Laura Zapata! ¡Laura Zapata! Bueno, Olga Briskin sería la primera. Bueno, la segunda, porque la primera soy yo. ¡Exactamente! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Nuestra querida Lime! La gente la quiere. Pero fíjate, yo creo que si realmente esta, la producción, planifica con las personas que está sugiriendo Lime, les va a ir súper bien, ¿eh? No, a ver, Elisa, a mí me encantaría verlo. Yo prefiero ver eso que ver Siempre Reina, pero bueno. O Rica Famosa Latina. También, me gusta. ¿Más que a Ravaleras? Sí, pero lo que estamos descubriendo de una de las participantes de Rica Famosa Latina, Elisa... ¿Lo decimos ahorita? No, 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 no. No, porque es muy peligroso y muy grave, pero el lunes venimos con eso y mucho más y ya tendría romance Carlito Calderón. ¡Ay, no me digas que habrá con él! Con una de Despierta América. ¡Sí! Dicen que será... Con una compañerita de pupitre. Sí, Rob Mariel Olea, pero no está confirmado. Supuesta y alegadamente, pero bueno. Para que luego no se enojen. Esa la yo pone, qué triste, ¿no? Porque bueno... Bueno, mira, pero fíjate, este traje que traigo, mi amor, mi vestido... Yo me voy a meter, ¿verdad? Exactamente, tú que eres tan collón cuando andas de ocilcón y luego vienes a buscarte para pegarte. Acá, abrite de piernas. Ah, ¿me abro de piernas? Ok, espérame, pero me voy a agarrar... Espérate, no me veas la cola de... ¡Ay, una araña! ¡No! ¡Una carántula! ¡Todavía que te dejo! ¡No! 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 ¡Vaya que a mí! ¡Aquí es la! Escuela, wey. Escuela, wey. Escuela, wey. Pero fíjate, así para que me lleves paseando, espera. ¡Guau! 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 A ver, quíten los detreros, quítenlo... ¡Quítenlo! ¡Quítenlo detreros para que se vean! ¡Guau! Ahora de frente, paquete. ¡La guerra de los dragones! ¡Así, así, así! ¡Eso! ¡Vamos, dragón! ¡Vamos, dragón! ¡Vamos, dragón! ¡No vieron dónde quedó la tos... Espérate, voy a agarrar esto. ¡No me vais a tumbar! ¡Misa, me estás tocando el trasero! Por favor, espérate. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Dale, dragón! ¡Granco! ¡Vamos a salvar al mundo! ¡El poder de Grayskull! ¡Eso! ¡Guí is of... ¡Ahí está! ¡ we words! ¡es duro! ¡Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj'jjjjjjjjjjjjjjjjejjjjjjjjjjjJA Suscríbete. Suscríbete.